Te lo dije, este niño es el diablo. No me ventes, Caro. No, sí, yo lo vi. Además, la gente que tenemos aquí me ha dicho que esta familia es muy rara. Te están diciendo puras mentiras. No, yo lo vi. Además, tiene el 6-6 en la cabeza. Cállate, nos van a huir. Ay, no te creo. ¿No me crees? Ven, vamos a ver. Pensamos que ya se había ido. Nosotros vamos a cuidar a Carlitos. No te apures, está completamente dormido. Ah, ok. Ya me voy. Cualquier cosa, me llaman al celular. Gracias por quedarse con él. Ya se fue. Ven, vamos a verlo. Te lo dije. Vámonos. No, lo vi clarito. Lo tiene aquí en la frente. ¿Ve? Te lo dije, te lo dije. No, clarito. Tenías toda la razón. Vamos por la cámara, vamos por la cámara. Aquí también hay una foto. ¿Pasó alguien? No, solo estamos nosotras en la casa. No, no. Y Carlitos está dormido. No hay nadie. Hay alguien abajo. ¿Lo escuchaste? Sí, vamos. ¿Lo escuchaste? ¿Lo escuchaste? ¿Lo escuchaste? ¿Lo escuchaste? ¿Lo escuchaste? ¿Lo escuchaste? ¿Y esto? ¿Qué está pasando? Mira, es Carlitos. ¿Lo viste? No, Carlitos está allá arriba dormido. Tú lo viste. No, no, es Carlitos. Pasó por ahí. No, Carlitos está allá arriba. Pasó por ahí. Vamos a ver. ¡Caro! ¡Caro! No, caro, mi hijo, no. No, caro. Hay que entrar. Vamos a verlo. Vamos a verlo. ¿Ves? Te lo dije. Está dormido. No, caro. Quiero enojar a mi papá, ahora se van a morir. Abre rápido. No se abre. Abre rápido. Abre rápido. No se abre. No se abre. Vámonos. Rápido abre. No se pongan y... Mi papá dice que no se pongan. Quiero enojar a mi papá. Ahora se van a morir. ¡Uy! 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 ¡alystos!